Mi nombre es Alexa López, tengo 14 años, soy de Los Ángeles, California y vivo aquí, en Viraloma, California. En mi ranchito, amo cantarle a los animales cuando les estoy dando de comer. Y mi favorita música es la música regional mexicana y espero les guste mi voz. ¡Hola, hola! ¡Qué pelazo! ¡Oh, qué chulada, niña! ¿Dónde es tu origen, mami? Bueno, pues mi papá es de Guadalajara, Jalisco y mi mamá es de Aguascalientes. ¡Qué mezclata, bonita! ¿Pero tú naciste acá? Sí, yo nací aquí. ¿Y vives en un rancho ahorita? Sí, tengo caballos, chivas. ¿Puercos, gallinas, no? Gallinas, sí. ¿Pero a sin birria de chivo? Sí. ¿Y caldito de gallina? Sí, mi mamá. Nomás llego de la escuela y ya estaba una gallina ahí, despescaba. Oye, Zalepsa, ¿qué te iba a decir yo? Pues no, Zalepsa le dijo. Mami, cuéntame, ¿qué te dio por venir a cantar? Yo siempre voy al programa cuando estoy en mi casa y yo siempre he dicho, ¡Ay, yo quiero ir! Y ahora que estoy aquí, estoy muy emocionada. Venga, tiene talento. Mucho talento. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la ama y un silla le parto el corazón. Soy puro mexicano y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les miró. Que México es valiente y que nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva América, viva México, viva América, mi sangre por ti daré ya. Muchísimas gracias. Es como un sueño echa realidad estar aquí. ¡Ay, mi muñeca! ¡Felicidades! ¡Nos pusimos de pie! ¡Pásale a todos! ¡Luis Coromé! ¡Mira nomás qué greñas! ¡Ay, eso es su cabello! ¡Mira nomás! ¿Le pones nombre a los animalitos, a las gallinas? ¿Le pones tus propios nombres a los animales? Sí. ¿Cómo se llaman? Pues una chiva se llama Oreo. La otra... La otra se llama Juana. Y tenemos un chivo que se llama Chivo Chuy. ¿Y las gallinas cómo se llaman? Pues las gallinas no. No tienen nombre. No tienen nombre. ¿Se llaman caldito de pollo? Sí.